Con su espada, con mi espada, y la tripulación a su lado, a navegar, ya se está listo para las más divertidas aventuras. ¡Vámonos! ¡Chay! Y los piratas de la vida, ¡me encuentro jamás! ¡Ya vienen! ¡En Disney Junior! Ahora, cuando Miles y su amigo Meg tienen una misión, ¡listo! ¡Todo es planetástico! ¡Dalucinada, amigos! ¡Miles, de mañana! ¡Ya vienen! ¡En Disney Junior! ¡Tora Juguetes! Ahora, en Disney Junior de Avalor. ¡Ya vienen! ¡En Disney Junior! ¡El héroe de Avalor! ¡Ahora! ¡En Disney Junior! ¡En Disney Junior! ¡En Disney Junior! ¡En Disney Junior! ¡Ahora! Gracias.